Matemáticas. Eje, números y proporcionalidad. Tema, proporcionalidad compuesta. La proporcionalidad compuesta interviene en más de dos variables que pueden ser directas o inversamente proporcionales entre ellas. En las proporcionalidades comunes, la directa o la inversa, solamente intervienen dos variables. Y entre ellas puede ser, como lo dice el nombre, o directa o inversa. En el caso de la proporcionalidad compuesta, estas tendrán más de dos variables, y entre ellas pueden ser o directas o inversas o combinadas. Y pueden ser o tres variables, o cuatro variables, o cuantas uno quieran en el problema. El método que vamos a ver ahora, a través de ejemplos, será un método que puede ser usado en cualquier proporcionalidad compuesta. Cualquier problema puede ser resuelto de esta forma. Veamos este problema. Se sabe que si 10 llaves de paso de agua están abiertas durante 20 horas, consumen un equivalente de a mil pesos. Si hay 5 llaves de paso de agua abiertas durante 10 horas. Y aquí viene la pregunta, ¿cuánto se debe pagar por esa agua? Bueno, vamos a usar el método simple, el clásico. Si 10 llaves trabajan 20 horas, equivalen a 10 mil pesos. 10 llaves en una hora. ¿Cuánto dinero gastan? Como podemos ver, la variable llaves es constante, igual a 10. En cambio, la variable hora cambia, y la variable peso entonces también debe cambiar. Por lo tanto, aquí tenemos una proporción simple. Y puede ser directa o inversa. Veamos si es directa o inversa. Si hay menos horas de trabajo en las llaves, ¿se gasta más o menos dinero? Claramente menos, porque va a haber menos agua consumida. Entonces, esta es una proporción directa. Entonces, nuestro X es 1 por 10 mil dividido en 20. Y 10 mil dividido en 20 es igual a 500. Entonces, nuestro X es 500 pesos. Como conclusión, tenemos que 10 llaves abiertas durante una hora, gastan 500 pesos. Entonces, una llave en una hora, ¿cuánto gasta? Aquí la variable constante es las horas. Por lo tanto, únicamente nos vamos a concentrar en este sector. Entonces, 10 llaves equivale a 500 pesos, y una llave a una cantidad X. Esta cantidad X es distinta a esta X. Entonces, veamos, si hay menos llaves, ¿se gasta más o menos dinero? Claramente se gasta menos dinero, ya que hay menos agua que está siendo gastada. Por lo tanto, también es una proporción directa. Entonces, nuestro X es 500 dividido en 10. Esto es 50 pesos. Por lo tanto, nuestro X es 50. Como conclusión, tenemos que una llave abierta durante una hora, gasta 50 pesos. Y ya con esto es fácil resolver el problema. El método que estamos usando ahora se llama el método de reducirlo a la unidad. Como ya sabrán imaginado, es porque aquí hay unos unos. Entonces, una llave en una hora gasta 50 pesos. Entonces, una llave en 10 horas, ¿cuánto dinero gasta? Bueno, deberían gastar 10 veces lo que gasta en una hora, es decir, 500 pesos. Y entonces, 5 llaves, que es nuestra pregunta. Durante 10 horas, ¿cuánto gastan? Bueno, deberían gastar 10 veces lo que gasta en una hora y 5 veces lo que se gasta en 10 horas. Es decir, 500 por 5. Y esto es 2.500. Por lo tanto, nuestra respuesta es, ¿cuánto se debe pagar por esa agua? 2.500 pesos. Como pueden ver aquí, únicamente se usó la lógica. Veamos ahora el mismo problema, pero con un método general. El método que se le llama el teorema fundamental de la producción de la compuesta. Que no es más que una fórmula que se deduce del procedimiento anterior. Para este método, debemos hacer una pequeña tabla con nuestras variables. En la primera variable vamos a escribir las llaves. Las llaves las escribimos con una L. Nuestra segunda variable son las horas. Y nuestra tercera variable es el dinero. Entonces, nuestros datos son 10 llaves, 20 horas, 10.000 pesos. Y nuestra pregunta está en, ¿cuánto se debe pagar por esa agua en el dinero? Nuestra hora son 10. Y nuestras llaves son 5. El método dice que hay que comparar las variables que ya conocemos con nuestra variable incógnita. Entonces, si hay menos llaves, comparemos esto con el dinero. Si hay menos llaves, se gasta más o menos dinero. Claramente menos dinero. Entonces, es una proporción directa. Vamos a escribir ahí una D. Veamos ahora las horas. Si hay menos horas de trabajo en las llaves. Se gasta más o menos dinero. También, claramente menos dinero. Por lo tanto, es directa. Entonces, nuestro método nos dice que la razón 10 es a 5. Si se multiplica por la razón 20 dividido en 10, nos debe dar igual a la razón 10.000 dividido en X. El método dice que esta división, si es directa, se mantiene. En este caso, ambas relaciones entre llaves y horas es directa. Por lo tanto, se mantiene la razón. Si fuera una de ellas inversa o ambas inversas, cada una de estas fracciones se debe dar vuelta. Es decir, el numerador pasa a ser el denominador y el denominador pasa a ser el numerador. Es decir, el recíproco de la fracción. Entonces, si resolvemos esta ecuación, nuestro X debería ser igual a 5 por 10 por 10.000 dividido en 10 por 20. Simplifiquemos antes para reducirnos problemas. Este 0 con este 0, este 5 con este 10 nos da 2. Y 2 por 2 da 4. Entonces, nuestro X es 10.000 dividido en 4. ¿Cuánto es 10.000 dividido en 4? Esto es 5.000 dividido en 2. ¿Y cuánto es 5.000 dividido en 2? 2.500, que es justamente lo que habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, el método funciona. Es 2.500 pesos. Veamos ahora el mismo problema, pero vamos a preguntarnos por otra variable. La variable horas. Y vamos a usar exactamente los mismos datos. Vamos a usar 5 llaves y 2.500 pesos. Entonces, debería darnos por respuesta 10 horas. Vamos a ver si el método funciona. Usaremos el método fundamental de hacer una tabla. Aquí las llaves, aquí las horas, aquí el dinero. 10 llaves, equivale a 20 horas y a 10.000 pesos. Entonces, 5 llaves están abiertas y se han consumido 2.500 pesos. 2.500 es la variable de pesos. Y nuestro incógnito entonces, nuestro X, está en el tiempo, las horas. ¿Cuánto tiempo estuvieron abiertas las llaves? Entonces, hay que hacer exactamente lo mismo. Analicemos la variable peso. Con la variable hora. Si se ha gastado menos, ¿es porque las llaves tuvieron más horas o menos horas abiertas? Claramente es porque estuvieron menos horas abiertas. Entonces, esta es una proporción directa. Veamos ahora, que es un poco más difícil. Y generalmente las proporciones inversas son más difíciles. Veamos las llaves y comparemoslas con la hora. Si hay menos llaves y se mantiene constante el dinero, entonces, las horas abiertas de las llaves fueron más o menos. Si hay menos llaves y las horas en que estas estuvieron abiertas se reducen, entonces, el dinero debería haberse reducido y no sería constante. Entonces, si se reducen las llaves, las horas abiertas de las llaves deberían ser mayor, para así compensar el dinero que se reduce por tener menos llaves abiertas. Por lo tanto, una variable disminuye y la otra aumenta. De esta forma, la proporción de dinero se mantendría constante. Entonces, esta es una proporción inversa. Como pueden ver, era un poco complicado, ya que hay que suponer que el dinero es constante para hacer el análisis. En el caso anterior, no era tan necesario, pero inquícitamente lo hemos hecho. Entonces, nuestro método nos dice que la fracción 10.000 dividido en 2.500, si se multiplica por el recíproco de esta fracción, porque es inversa, es decir, 5 décimos, tiene que ser igual a 20 dividido en x. Recuerden que nuestra incógnita debería ser x igual a 10, que es el tiempo que estuvieron abiertas las llaves. Entonces, simplifiquemos. 10.000 dividido en 2.500 es 4. Entonces, 4 por, podemos simplificar al tiro, 5 y 2. Esto es 4 por 1 medio, igual a 20 dividido en x. 4 dividido en 2 es 2. Entonces, x es igual a 20 dividido en 2. Y esto es 10. Por lo tanto, ¿cuántas tiempo o horas estuvieron abiertas las llaves? 10 horas. Que es justamente lo que queríamos. Ya que en el problema anterior, si nos devolvemos, Dice, 5 llaves de paso abiertas durante 10 horas. ¿Y cuánto se tuvo que pagar por esa agua? 2.500 pesos. Por lo tanto, nuevamente el método funciona. Y este es el método que en general se debe usar para toda la proporcionalidad compuesta. Nótese que aquí usamos 3 variables. Pueden haber sido 20 variables, por ejemplo. Y habría que hacer lo mismo. Analizar cada una de las variables con nuestra incógnita. Y ir viendo si esta es inversa o directa. Y realizar este producto entre las razones. Y si la razón era inversa, entonces usamos el recíproco. ¡Suscríbete al canal!